Desde el 27 de septiembre, los 407 agentes civiles de tránsito que ya están acreditados se familiarizan con peatones y conductores en las calles de Quito. En este lapso que aproximadamente llevará un mes en esta campaña de difusión, la Policía Nacional sigue siendo el ente llamado de manera legal a realizar las boletas o partes policiales en caso de delitos o contravenciones. La campaña de difusión consiste en visitar barrios, organizar el tránsito en la ciudad y entregar estas boletas pedagógicas a quienes cometan contravenciones. Le indica, le hace ver la infracción cometida y obviamente le explica que dentro de unos días, unas semanas, asumirá ya el municipio dichas competencias. Solo los agentes acreditados tienen la facultad de entregar estas boletas y se los diferencia por el nuevo uniforme que utilizan de color negro, rojo y blanco. Y los chalecos verdes que son una regla dispuesta por la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, parece que se fomenta más el orden más que todo. Sí, está excelente, quizás cumplan con las leyes establecidas, encomendadas a ellos. Los 800 agentes que también se han preparado para dirigir el tránsito, paulatinamente recibirán sus acreditaciones durante este mes, para que en noviembre el municipio de Quito asume en su totalidad las competencias de tránsito. Tenemos cuidado en plantear una fecha cero o un día X por la responsabilidad con la ciudadanía, en cuanto a que hay que ajustar todos los servicios de los distintos operadores. En noviembre, los 1.240 agentes que serán acreditados se dividirán en ocho jefaturas de tránsito, una por cada administración zonal que hay en la capital. Andrea Romero, 24 horas.